La banda de Shane Bien, nos recuerdan Entonces van a adivinar lo que les preparé La banda de Shane Amigos del YouTube Imagínense que ya encontramos el nuevo boot Para obtener más oro y más gemas Full trampa Nomás necesitamos De una aplicación llamada Autoclip Activar la aplicación A buscarla Asistente de clip Activamos asistente de clip Le damos los permisos Vaya ajustes Servicios instalados Asistente de clip Activar Permitir Ok, listo Tenemos más asistente de clip Damos a iniciar servicio Damos en cancelar Y ya tenemos un asistente de clip Entramos al juego nuevamente Bueno, ok, ya tenemos Como tener las gemas Pero bastantes gemas Es un boot que hay Y hay que aprovecharlo Antes de que lo quiten Consiste en ir a la tienda En cofres Cofre potenciador Entonces le damos en la crucecita Del asistente de clip Y tenemos uno Ponemos acá en el medio Y le damos Pum Listo Ok, ya está bien Esta vez Como vemos bien el asistente de clip Cuantas veces Repeticiones queremos Ajuste Damoslo a ajuste Cantidad de repeticiones Le ponemos Las que usted quiera 999 Lo máximo Lo que se pueda Así Le damos listo Tiempo retraso 10 segundos Listo Ok Y ok Por cada cofre que uno abra Que vale 120 Te van a dar Este 176 Si ve 120 A 176 Nos ganamos 56 gemas de más Es muy barato Y el oro Pues se va a conseguir Igualmente Entonces ese es el boot No va a suceder No va a A pasar todas las veces Puede que gane menos clip Puede que gane Este 169 Hay veces que va a llegar A 121 Hay veces que llega a 100 Pero la mayoría De las veces Va a ser Más de 120 Si va a superar Lo que vale El cofre Este es el boot Que hay Entonces Vamos a aprovechar Entonces tenemos El autoclip Como nos vamos a cansar De estarle dando Deo, 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 deo A eso Le damos al cofre Potenciador Y le damos a iniciar Al autoclip Y le damos Empezar Empezar Al autoclip Repeticiones Detener después De también Todo lo máximo Que puede hacer Listo Y le damos play El mismo Empieza a hacer El trabajo Por nosotros Y ahí tenemos Y vamos a hacer Otras cosas Vamos a hacer A hacer tareas O el oficio O cualquier Otra cosa Porque esto Igualmente va a Aburrir Dándole Lo pone O pones A cargar El celular Y mientras tanto El autoclip Va Va Generando Gemas 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 113 Bueno Ahí fue Un poquito Un poquito Menos De lo que Si 143 Ya un poquito Más 197 Así se va A ganar Muchas Gemas Muchas Muchas Gemas Es un Boot Que hay Y hay que Aprovechar 159 A 120 Que valió 158 Es mucho Muchas Gemas Que se van A ganar En un Prásico Ese es El nuevo Boot Que hay Bueno Mis Amigos Del Youtube Les Comento Que seguí Haciendo El Boot Durante 6 Hora Seguidas El Boot Que les Dije Descargando La Aplicación De Asistente De De Click Bueno Ya En el Video Viendo El Video Están Entrando Con Aplicaciones Miren El Video Completo Para Que Aprendan A Configurar El Asistente De Click Es El Va A Dar Click Por Ustedes Te lo Dejan Seis Hora Dando Click Van A Abrir El Cofre Potenciador Este Cofre Potenciador Lo Van A Abrir Y Osea El Autoclip Que Lo Ponen En El 120 Que Vale La Y Va A Hacer El Trajo Por Ustedes De Dan En Play Y Otra En Play El Abre Cofres Por Ustedes Abre 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 Cofre 118 116 Bueno Perdimos Un poquito De Gemas Pero En Esta Mire Esta Aquí Ganamos 170 170 Valió 120 Cofre Y Nos Dieron 170 Gemas Y Aquí Nos Van A 137 Siempre Se Gana Abriendo Y Pues El Oro Se Va A Ganar También Entonces Un Boot De A 200 El Boot Está Chicos Aprovechen El Boot Para Que Tengan Tanto Oro Y Tantas Mil Y Dos Mil Vale Vamos A Salir El Ya Va Para Esto Ya Listo Que Cerremos Esta Vuelta Chao Mira Lo Que 6 9 0 2 Billones 2 Billones De Oro 2 Billones 129 1700 Bueno Y Sigue Sumando Porque 150 Y Aquí Bueno Acá Si Miramos Bien Salgamos De Todo Tengo Un Brillo Bajito Bien Bonito Es Todo El Brillo Que Se Vea Lo Que Estamos Haciendo Ahora Si Borrar Tenemos Nada Más Y Nada Menos Que Vamos Aquí Más Baboses Esta Haga La Elemental Esa Porque Veamos El Oro 2 Billones 129 1804 De Oro Y 2 Billones 500 120 De Tierra Evolutivas Y En Oro En Oro Oro A Los Cores Potenciadores Porque Los Cores Potenciadores Están Todas Cerquitas El Tienes 200 que dieron 200 de 120 quedan mucho bueno esto y eran 160 van aquí tenemos 2 millones 40 mil 400 bueno digamos 4.500 en temas esto voy a ponerle un reto el lujo fire que fue el que que descubrió el bueno no lo descubrió lo descubrió un suscriptor de él y se lo dijo él y él subió el vídeo y después yo vi el vídeo y ahora lo va a poner como reto que llegue a la cantidad de gemas y oro que tengo yo o al menos a las que yo tenía antes se la dejo ahí y